hola amigos cómo les va espero que estén excelentes aquí su amigo de tecmex con un vídeo así que una captura de pantalla este que estoy realizando porque quiero comentarles que hace tiempo el año pasado yo compré la mercury ranger 2020 en una promoción en liverpool y solamente quería dejarles saber que nuevamente están las bicicletas en liverpool en así que en oferta por decirlo así de que al precio que era compré creo que era este adecuado para pues tener un proyecto una buena base pero pues hay muchas opciones verdad pero sin embargo pues vamos enfocados a lo que es la ranger la ranger 2020 ahorita aquí en liverpool la están manejando en 4619 pesos además si la no es que esté haciéndole promoción al liverpool y nada por el estilo pero creo que son de los lugares donde yo la visto más barata y en el mercado libre o el idio en otras páginas no la he encontrado ahorita en liverpool está en este precio aparte tal les aplican un 5% de descuentos y la compran por la parte por medio de la aplicación de liverpool en este caso en el teléfono este y pues ahí tiene todas las opciones y promociones que tiene con la tarjeta de liverpool o con tarjetas de crédito participantes con liverpool tiene directo 40% obviamente cualquier tarjeta que la compran de contado se las dan con el 40% de descuento que sería el precio de 4619 menos el 5% todavía les queda como en 4.300 pesos 4.400 entonces yo creo que por ese precio si vale la pena la bicicleta bastante obviamente también está la mercurio dh en 5000 pero ya con aplicándole pues el descuento pues les queda como en 4.800 4.900 pesos entonces pues ya son buenas buenas ofertas buenas bases para ahora sí que comprarse una bicicleta claro tienen más marcas ya tienen otras modelos también si ustedes quieren la nostalgia si simplemente les gusta más la mercurio del 2018 pues aquí también tienen verdad pues más barata todavía esta vez les puede salir unos 4.800 digo perdón unos 3.800 pesos y pues también sabemos que es una base sólida para un buen proyecto entonces ya no más depende de ustedes cuánto lo quieren gastar cuánto quieren invertir obviamente pues también ahí están las gamas digamos gamas bajas de alubike como esta que está aquí la está roja este y pues también se ven bien verdad no digo que son bicis de gama de gama alta porque es como yo le estaba comentando el canal ahora sí que dedicado a bicicletas baratas bicicletas que uno pues ya pueda disfrutar sin tener que pues estar esperando a comprar una una track o una specialized algo así que ya pues ronda arriba de los seis mil pesos si como digo si quieren algo un poco mejor pues aquí está la alubike digamos de las gamas de entrada de 24 velocidades ya por lo que se veía trae un cassette de 8 velocidades su arquilla de adenteras de aluminio frenos mecánicos shimano este y pues ya son las ya son buenas especificaciones por pongan unos cinco mil ochocientos cinco mil novecientos con el descuento con del 5% extra pues creo que también está bien verdad una alubike que ya sabemos que es un poco mejor o trae un poco mejores componentes que la mercurio ranger y pues es una base aún más actualizable a más corto plazo porque ya trae más a shimano en frente y atrás las bielas son shimano o sea le digo ya trae muchas cosas que ya podemos seguir usando hasta que se nos termine y luego reemplazarlas verdad que esa es la idea usar acabarte la bicicleta con las partes que trae y ya después la puedes cambiar si es lo que tú quieres hay reglas que se veas que se veas que es interesante ay perdón está me atrevo su año las turbo las turbo la verdad se ven bien pero no no sé no se me hacen pues casi lo mismo que la alubike entonces y más caro entonces prefiero una alubike por esos precios que una turbo la alubike también la alubike pues están estas estas ya están más caras entonces ya es de pensarle ahorita estamos hablando de un presupuesto de menos cinco mil pesos o un poco mayor pero no ya más de seis mil pues como que suya como que ya está caro aquí está la alubike esta modelo un poco más pasadón este 27.5 en siete mil setecientos treinta y nueve según esta pesa 10 kilos así que pues se oye bien me da 10 kilos son cinco kilos menos de que la ranger no sé dónde los tenga menos estaría bien comprar uno y checar por qué pesa 10 kilos y es que si es cierto si no son mentiras aunque esto es de aluminio siete mil no el 6061 como usa la ranger o la otra alubike entonces estaría interesante porque según esta de 27.5 y la de 29 pesan solamente 10 kilos y creo que es un buen peso para una bicicleta de montaña normalona de entrada porque obviamente sabemos que hay bicis de carbono que están mucho menos pesadas aquí les he visto que pesa 7 kilos la bici completamente pero cuestan como 40 mil pesos entonces el punto es comprarte una bicicleta divertirte y empezar a modificarla cuando realmente sea necesario no por no por ocio o por gusto como yo lo hice verdad o por otra cosa yo lo hice por fines de aprendizaje fines de que ustedes puedan ver cómo hacen las cosas aquí en el canal entonces pues esa es mi intención creo que al final de cuentas yo voy a vender mi mercurio ranger porque pues si tengo algunos problemas financieros que ya me alcanzaron y pues vamos a sacrificar tal vez para comprar otra verdad obviamente digo porque pues el canal va a seguir enfocado lo que hacen las bicicletas este y pues hay que seguir adelante no hay que detenernos ni conformarnos pero estas son unas buenas bases como les digo ahorita están en oferta ya antes yo les había comentado que normalmente ponen las ventas nocturnas la hot sale un montón de ventas que tienen y ahorita pues están en oferta en promoción así que ustedes deciden amigos cuál es la bicicleta les gustaría más pues ya depende de su presupuesto y pues no queda más que seguir rodando no creen bueno amigos esto era solamente un video informativo para ver si alguien aprovechan las ofertas a mí sí me llegó rápido cuando yo la pedí duró unas dos semanas en llegar un poco menos y pues ya ya es historia el resto verdad este bueno amigos sin más por momento me despido ustedes espero estén excelente en este día cuídense mucho y estamos aquí para el próximo vídeo con la reseña que en este caso ya final de la ranger 2020 antes de no sé si si la voy a tratar de vender de esa manera o la voy a poner de stock como estaba antes obviamente que ya no está porque pues ya se caería con la más hermanos discos en del rock el cassette entonces ya va mejorada para el próximo usuario que a ver si se llega a vender por el momento amigos nuevamente me despido ustedes que estén excelente cuídense mucho y hasta la próxima ¡Gracias!